Continuamos con la exposición de nuestra gran necesidad de estas familias. Como aquí ustedes pueden ver, aquí hay unas líneas. Primero se empieza así y cada día estas líneas se están abriendo. Y en las paredes también se están despegando. Y en el otro cuarto también ustedes pueden ver directamente cómo se ponen las grietas día por día. Aquí ustedes lo pueden observar. Y este cuartito es donde nosotros dormimos. Y aquí están las camitas de los niños y están muy agrietadas. Y en las paredes igual y en las ventanas también. Como quien dice, estamos en alto riesgo de que esta tierra se hunda. No sabemos cuándo, pero sí estamos seguros de que sí estamos en una zona roja. Por eso mismo, nuevamente, solicitamos su ayuda para nosotras, las familias donde hay muchas necesidades. Y como somos familias pobres de escasos recursos, no tenemos la posibilidad de vivir en otro lado. Por esa misma situación, solicitamos a ustedes, amigos y hermanos de Alemania y a Diosesana de Guatemala, en nombre de los niños y en nombre de la comunidad de Chatzán Bajo, les pedimos su ayuda. Muchas gracias.